¿Qué pasa, Gecko? ¿Estás bien? Sí, pero me moría de ganas de ir hoy al museo y está cerrado. ¿Todavía? ¡Lleva toda la semana cerrado! Romeo aún no ha salido de la cueva subacuática. ¿No os parece sospechoso? ¿Robot está en el museo? ¡No puede ser casualidad! ¡Se ha escondido bajo tierra! ¡Al Gecko Móvil! Este lugar es genial. Es casi como ir al museo. Casi, pero no es lo mismo. ¡Cuidado! Más adelante hay un obstáculo. No nos sigue alguien, señor. Será algún pez. Olvídalo. ¡Vamos! ¡Tenemos que ir más rápido! ¡Pulsa esto para acelerar! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Sigue recogiendo gemas! ¡Sigue recogiendo gemas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Sigue recogiendo gemas! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Los malos están ahí! ¡Gecko! ¡Te toca escabullirte entre ellos con tu supercamuflaje de Gecko! ¡Súpercamuflaje de Gecko! ¡Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros! ¡Necesito la ayuda de mis amigos! ¡Sorry de quer dust! ¡Suscríbete al canal! ¡Menudo muro! ¡Usa tu supersalto gatuno para saltarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Menudo muro! ¡Usa tu supersalto gatuno para saltarlo! ¡El camino está bloqueado! ¿Qué hago? Necesitamos la fuerza de Gecko. ¡Avísale! ¡Súper músculos de Gecko! ¡Detecto un amuleto especial cerca! ¡Espacio al loro para conseguirlo! ¡Suscríbete al canal! Así se hace ¡Genial! ¡Tu turno, Buita! ¡El ordenador indica que hay un amuleto cerca! ¡Asegúrate de conseguirlo! ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! Esta puerta se mueve demasiado rápido Alguien tiene que pasar al otro lado y pulsar el botón para que se quede abierta Seguro que Gatú no puede ayudarte, Buita ¡Súper velocidad, Gatuna! Gracias ¡Gracias! Sigue recogiendo gemas Consigue todas y desbloquea una recompensa ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Otra vez vosotros Pensé que me había librado de vosotros cuando mandé al robot que cerrara el museo ¿Así que ha sido cosa tuya? Por supuesto Conecta directamente con esta cueva Pero a mí me encanta ir al museo ¿A mí qué me cuentas? ¡A por ellos, robot! Sí, señor ¡Súper músculos de Gekko! ¡Alas de búho! ¡Se acabó la fiesta, Romeo! ¡Devuelve las llaves del museo! ¡Jamás! ¡No os las daré en la vida! ¡Vale! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¿Eh? De acuerdo, cogedlas No las necesito ¡Buen trabajo, chicos! ¿Y si vamos mañana al museo? ¡Sí! ¡Un hurra por los PJ Masks! ¡Que por la noche se salvan de la vida! ¡Senhor! ¡Suscríbete al museo! ¡Lebo!